Y el Consejo Nacional Electoral adelantará la primera audiencia de revocatoria de inscripción de candidatos para las elecciones territoriales del próximo 29 de octubre. El organismo está estudiando una solicitud para revocar la candidatura del excandidato presidencial a la gobernación de Santander, Rodolfo Hernández. A través de este documento, el Consejo Nacional Electoral confirmó que está estudiando la revocatoria de la candidatura del exsenador Rodolfo Hernández para la gobernación de Santander por el partido Liga de Gobernantes Anticorrupción. Las dos demandas presentadas al organismo obedecen a sanciones disciplinarias y causales de inhabilidad política. En el proceso, el Consejo Nacional Electoral solicitó al Ministerio Público y a la Fiscalía General de la Nación informar si se está adelantando alguna investigación en contra del candidato. Dentro del término de dos días contados a partir de la comunicación del presente, informe a esta corporación si respecto del candidato Rodolfo Hernández Suárez reposa proceso penal alguno. Y de ser afirmativo, se sirva de informar a esta corporación el delito imputado y la etapa procesal actual del mismo. Se espera que este jueves se lleve a cabo la primera audiencia de revocatoria de inscripción de candidatos a nivel nacional para las elecciones del próximo 29 de octubre. Este viernes 8 de septiembre vence el plazo para tramitar la renuncia de los candidatos a las elecciones territoriales del próximo 29 de octubre. Esta medida busca garantizar la transparencia y la claridad en el proceso electoral con el fin de que los cambios se vean reflejados en las opciones de votación presentadas a los electores. La Registraduría Nacional del Estado Civil extiende un llamado a cumplir con este plazo y así contribuir al proceso democrático en el país.